Mami se lo estaba vendiendo a Magali, digo Magali se lo estaba vendiendo a Mami. Y Mami y Magalis habían acordado una cantidad específica por escrito. Pero, doña Magali, que bueno, bien es conocida su fama, de que ella prive en tígara y en estafadora, ya vino después con un nuevo documento hacia Mami, donde había otras cifras, donde había cuatro millones por encima de la fecha, de la cantidad que en primer lugar estaba pautada. Entonces, no somos tan pendejos, ni somos tan locos, ni estamos robando, ni lavando dinero como mucha gente insinúa. Entonces, Mami conmovió este tígaraje con esta dama, en donde ella quería que se le pagara más. Y se hacía pasar porque ese local era... Ella, sin ser de ella, se averiguó quién es el verdadero dueño del local, que quizás... Que Mami estaba muy interesada porque realmente, como ella está planeando poner un programa de televisión, un canal de televisión, el local tiene, pues, la estructura para eso. La cuestión fue que, como Mami vio ese tígaraje de esta señora... ...señora, ella fue donde el dueño, con el dueño acordó... ...lo que se había hecho en un principio... ...el local, pues, a este señor. No puedo maquillarme y hablar al mismo tiempo. O déjame ver. Nada. Mami conmovió el local. Eso fue hace como un año y pico. O ocho meses, no sé, más o menos. Yo sé que desde el año pasado, desde antes de yo mudarme para Santiago y pensar en Santiago y todo eso, Mami estaba con el can de ese local. Y a Magaliz se le agotan, desde hace ocho meses y pico, casi un año, todo el procedimiento legal para que ella se vaya, porque ese inmueble ya no es tuyo. Si tú tienes ya otro caso, porque tú no estás pagando siquiera el mantenimiento del local. Si tú no estás pagando ni siquiera la luz, si te estás incluso hasta robando la luz... ...caunce, que tú persigues siguiendo en un local que no te pertenece. Se agotaron todos los procesos legales, se agotó notificaciones, intimación y todo para que doña Magali saliera. Decía a ustedes anteriormente que yo les decía, Mami, Mami, pero si ese local es tuyo, ¿por qué tú no la agarras por la greña, por la peluca y la sacas y punto? Porque eso es tuyo. A mí me decía a mí, no, vamos a hacer todo esto por la ley, porque esa mujer tiene su fama de fullera. Y no quiero lío, nada. Se agotó todo para que Magali saliera por la buena, por la vía legal. Y Magali no le dio su gana de salir del local que no es de ella, que ni está pagando. Y que cuando entramos allá estaba un desastre ese local. Su ciencia, porque la mujer ni siquiera está viendo allá. Ella es lo que tiene esa edad. Ahora, ella dice que no fuimos ni con un papel, que no fuimos con nada, pero eso es lo que ella dice. Tenemos las grabaciones donde va el juez, la juez de paz, la abogada que resolvió todo el asunto, donde fue el fiscal y fueron todas las, bueno, todos los miembros pertinentes a lo que es un desalojo. Se agotaron todos los procedimientos, ¿qué es lo que sigue? Tú no te crees que hay que sacarte, mija, porque mami está perdiendo tiempo y dinero. ¿Por qué está perdiendo tiempo? Porque ella tiene que poner un canal de televisión. ¿Por qué está perdiendo dinero? Porque mami tiene su oficina al otro lado y mientras ella está pagando dinero de más, en esta otra oficina hay una invasora en su propiedad. En donde, como ya yo dije, legítimamente se compró y legítimamente se agotaron todos los procedimientos legales para que doña Magali saliera de la propiedad que ella estaba invadiendo, donde estaba ocupándola ilegalmente. ¿Por qué le pasó eso a Magali? Primero falsificó una firma del propietario del local, en donde primero se había dicho que era una cándida y ella salió con otra, como la mamá es mujer. ¿Por qué le pasó todo esto? Bueno, se te informó de todas maneras, ustedes ya habían oído de otro show con mi mamá y ella no quería salir a la mala, se quería quedar mi hermana, pero si usted hizo una inversión, si usted hizo lo que usted hizo, ese es su problema, pero ella eso se compró. Y ya usted había hecho un acuerdo que tenemos ese documento y después saliste con uno, con otro acuerdo que te lo inventaste tú falsificando firma y eso es legal. Ella dijo que ella va a ir a la embajada americana porque ella, como ciudadana americana, ella va a hacer que Estados Unidos defienda su causa. Mi hermana, pero si usted va, si nosotros vamos con las pruebas reales fundamentadas en la realidad de que usted falsificó una firma, usted lo que te es jodida. Va a matar esta película porque ella internacionalmente, como ya la sacaron de Haití por la misma situación, la sacaron de Puerto Rico por la misma situación que en conclusión todo se define en estafa, en abuso, en maltrato y en engaño, si ahora la sacan de esta franquicia porque el desprestigio de esa mujer no cabe para más, no sé de qué ella va a vivir. O sea, ya esta situación, ella es lo que tiene que buscar la manera de levantar, de que la gente crea que ella es una víctima. Y no es ninguna víctima. Ella fue con un fiscal que en primer lugar estaba fuera de su jurisdicción y si ella tenía derecho sobre lo que estaba pidiendo derecho, ese fiscal tenía la potestad de desbaratar esa puerta porque el fiscal no la desbarató. porque vino creyendo que ahí había un ignorante y mi mamá podrá ser como sea, pero ella no es ningún ignorante. Y si ella sabe que está en su derecho, usted puede ser quien le dé a usted su martir de gana y usted no va a intervenir en una propiedad privada. Porque el fiscal no quería que le abriéramos la puerta para que cualquier cosa que pasara, él defendiera, bueno, ya me abrió la puerta y me dejó pasar. Es verdad que ya había cosas que eran de Magali, cosas de oficina, pero ahí no había ni dinero, ni reloj, ni nada de eso. Ahí lo que sí encontramos fueron dos paquetes de condones y unos colales rojos y negros, qué sé yo. Eso sí encontramos en la oficina de Magali. Pero en ningún momento ahí había cartiera, ahí había dinero, porque esa mujer ni siquiera iba a esa oficina. Si ustedes hubiesen entrado en su oficina, se hubiesen encontrado con la peste y el polvo y la acrosidad, porque ahí no se estaba yendo nadie, eso estaba sucio completamente. Pero, a ella que actúe, si está en su derecho y tiene pruebas reales, porque las pruebas tienen que ser reales, si no son reales se jodió, que exija su derecho. Mi mamá, por su parte, está muy tranquila. Yo también estoy tranquila. Porque, no, a mamá me la podrán acusar de chismosa, pero ni ladrona, ni follera, ni estafadora, ni nada de eso. Mi mamá lo que es una empresaria que sabe invertir y que tiene el deseo de abrir su propio canal de televisión. ¿Por qué a mí quiere abrir su propio canal de televisión? En días pasados, bueno, eso es un plan, desde hace mucho, pero el día pasado, ustedes saben que somos anti-leonelistas de este lado. Por mami estar informando unas cosas, siempre reales, porque ustedes se han dado cuenta que a mami la han demandado 500 mil veces y nunca se ha podido hacer nada. Y no es que no, que Claudia Danilo, que Claudia de esto, qué sé yo qué. Eso no es una realidad, eso es un mito. Porque si fuera verdad que uno pudiera tener la fuerza para que uno tuviera ese respaldo político hace rato, que hubiésemos sacado a Magalí de ahí. Y a mami no la estuvieran a cada rato amenazando con sacarla de un programa, gente del... sector de Leonel Fernández. Mami, a todo esto, ya lo voy a querer abrir su canal en la televisión para ya tener la puerta abierta para ser aún más clara de lo que ya es. Y para abrir una cartelera de una programación diferente y bueno, uno como inversionista lo que quiere es encontrar la manera de seguir produciendo dinero. A Magalí que demande, que haga lo que ella quiera, lo que ella entienda. Pero la mentira tiene patas cortas. Él solo se puede tapar con un dedo que haga lo que tenga que hacer. si se me escapa algo, seguramente se me va... me va a llegar. Porque la gente va a quedar... y un pedazo de franqueza, y un pedazo de franqueza. y un pedazo de franqueza. alpomé